Eran aproximadamente 42 mochilas, iban saliendo hoy de San Pedro Sula, en manos de al menos 14 o 15 personas. En sendo operativo de la policía, obviamente, gracias a la labor de inteligencia, se ha logrado dar con este dinero que iba en compartimientos especiales en el interior de estas mochilas, y que sea precisamente el señor ministro y el señor viceministro de seguridad, que estuvieron ahí presentes hoy al mediodía en el aeropuerto de San Pedro Sula, quien nos diga exactamente qué fue lo que pasó. ¿Cuál es el resultado hasta el momento? ¿Y cómo se logró esta millonaria e histórica incautación de casi 7 millones de dólares en efectivo, billetes de 100? Estamos hablando de casi 125, 130 millones de lempiras. Bueno, Edgardo y amigos televidentes, el día de hoy fue una gran labor de la Policía Nacional, cuando a partir de las 5 de la mañana ya teníamos las unidades en el lugar trabajando, basado en las informaciones de inteligencia y la labor que está haciendo la Policía Nacional en el aeropuerto. Tenemos la rigenería que hemos hecho, hemos puesto nuevos elementos, Armando, pues, que está a cargo de esa zona, además del resto del país, pero específicamente en la zona noroccidental, realmente se ha hecho un trabajo excelente, no solo inteligencia, supervisión y voluntad para poder incautar esto. Descubrimos... Voluntad es valor. Valor, sí. Alguien me decía cuando estábamos platicando del tema, me dice, lo felicito, pero ya subió el precio a la cabeza de ustedes. Lo hacía de una manera como jocosa, ¿verdad? Pero el tema, Edgardo, es que estas personas se detuvieron 15 en un principio, ¿verdad? Y después se descartó una de ellas que en lo que se agarró el grupo se bajaron del avión ya las personas. Nosotros dejamos que procedieran con todo. Una vez que se pasó el escaneo de las maletas, se sacó a las personas, se les detuvo y se empezó a abrir mochila por mochila. O sea, tú viste ahí, en la parte de adentro de las mochilas iban en bolsas al vacío, comprimido de una manera tal que cuando se abría, se donaba un sonido, como cuando se abre una bolsa, ¿verdad?, con aire, inmediatamente fluían casi los dólares, billetes de A100, algunos nuevos, otros usados, pero sí realmente fue impresionante y no se han terminado, no se han contado todavía, todavía, pero la información de inteligencia que tenemos es que posiblemente tenemos 160 mil a 180 mil dólares por paquete, lo cual haría, pues, un total de entre 6 a 7 millones de dólares, pero es impresionante. Armando, pues, que comente, en las últimas semanas en el aeropuerto de San Pedro Sula se ha incautado una cantidad enorme de millones, e históricamente nunca antes en la historia de Honduras. Estamos hablando de casi 7 millones de dólares en efectivo, en billetes de 100, ¿cuántas personas detenidas? 14 personas detenidas, Edgardo, tenemos 14 personas detenidas, se dejó, eran 15 retenidas en principio, pero una persona, pues, de nacionalidad de Costa Rica no tenía absolutamente nada que ver, son panameños, guatemaltecos y argentinos, argentinos y argentinas, quiero decirles que... Panameños, guatemaltecos y argentinos, ¿todos iban abordando el mismo vuelo? El mismo vuelo de Copa, estuvieron un par de días en Honduras, se estaba dando el seguimiento lo que andaban haciendo, pero... ¿Perdón, eran el vuelo de Copa hoy al mediodía saliendo de San Pedro Sula? No, a las 6 de la mañana salían, la operación inició a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Ah, con razón, 5 de la mañana. Sí, 5 de la mañana. El vuelo sería a las 6 de la mañana de Copa hacia Panamá. Así es, y se comenzó desde temprano a las 6 de la mañana, se retuvo la persona, se les explicó que había una operación policial, se les dio todas las facilidades, comenzamos a hacer todas las coordinaciones con la fiscalía, estos son trabajos que ha realizado la Policía de Inteligencia, la Policía de Investigación, especialmente servicios especiales de investigación, y luego, pues, nos hemos sumado a este trabajo, porque la experiencia nos dice que muchas veces la defensa, la defensa desde el punto de vista técnico, trata de votar los casos. Entonces, hemos hecho un procedimiento maratónico, y eso es donde queremos revisar nosotros realmente todos estos procedimientos, porque hay una serie de requisitos cuando hacemos una... Para evitar que estas personas una vez se ha presentado a los educados, los dejen en libertad. Y no solamente eso, que les regresen el dinero. Un error, un pequeño error, les devuelven el dinero. Entonces, hemos hecho un proceso realmente muy transparente, muy profesional, le agradecemos a la fiscalía, que se ha aportado a la altura, hemos trabajado desde el primer minuto con ellos, y nos han ido orientando, nosotros también con nuestros equipos de trabajo, es la incautación más grande, en un solo momento, que ha tenido Honduras en la historia, de toda Honduras. Nunca antes ha habido una incautación de ese tipo, y estamos hablando que son 7 millones de dólares. Es la incautación más grande en la historia de Honduras, en la historia de los operativos policiales en Honduras. Es histórico esto. Es histórico, Edgardo, y eso demuestra la voluntad política y el liderazgo que se está ejerciendo en materia de seguridad en nuestro país. ¿Cómo llegaron a esto? Bueno, primero la reingeniería, que le iniciamos en febrero de este año. Es un proceso. Es un proceso. Entonces, lo que nosotros hablamos, las unidades de inteligencia. Porque sin tener inteligencia, es como que un ciego lo metas a un cuarto y trate de salir de él, sin saber dónde está la puerta. Entonces, nosotros, ya con esas unidades, hemos ido pasando información con la DEA de los Estados Unidos, con Colombia, con otras unidades especiales de Centroamérica, y nos ha servido en el pasado en este tipo de operaciones. En este caso, volvió a resultar, y también la buena voluntad de los policías, que también están haciendo su trabajo, y la supervisión. Porque los policías que estaban ahí en ese momento hicieron un trabajo excepcional. Y quiero aprovechar para felicitar a la Fiscalía también, que ha estado trabajando con nosotros. Tenemos a la Fiscal Marlene Banegas, que es la coordinadora fiscal de la Costa Norte, que realmente es una mujer excepcional. Ella realmente no hallora, y siempre está presente, y estuvo ahí, y estuvo ayudándonos en materia de lucha contra el crimen organizado. ¿Estos panameños, estos guatemaltecos, estos argentinos, se les suman hondureños, o todos son extranjeros? Todos son extranjeros, y hay una particularidad. Son miembros de familias. Hay padre, madre, dos hijos, y un yerno en un caso, y en otro hay una madre, una hija y dos hijos. Y luego los demás son, sí, separados, pero sí, familia completa que estaba transportando este dinero. ¿Esta gente cuándo ingresó al país? Estamos terminando de verificar con inmigración, pero hay gente que tenía ya dos, tres días de estar en Honduras. Estábamos operando un hotel en San Pedrano. Estábamos operando... ¿Vinían prácticamente solo a traer dinero? Sí, estaban desconectados por un lado, pero conectados por otro. Comenzamos a ver algunos indicios en las pláticas que tuvimos. El día de hoy estuvimos viendo varias cosas, así que la investigación continúa, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hemos tenido bastante información preliminar, y vamos avanzando. Y de hecho, Ricardo, quiero decirte que una de las cosas es que hablábamos con el señor ministro. Ya tenemos que tener nosotros una policía, básicamente un equipo como lo que tienen los bancos, porque si seguimos así nos podemos estar contando manual. Así que el enfoque que tiene la Secretaría de Seguridad, vamos a seguir incautando, y vamos a tener nuestras propias maquinitas para contar el dinero rápidamente. ¿Hay antecedentes de estas personas que fueron detenidas hoy? ¿Hay algún antecedente de ellas? O sea, si ya se enviaron los antecedentes a cada uno de los países para verificar, no tenemos todavía un antecedente. Lo interesante de todo esto, Desgardo, es que tú miras a un padre y una madre, y a hijos que están como mulas cargando este dinero. Información, una nos decía que nos pagaban mil dólares por entregar las maletas. ¿Eso le preguntó? ¿Ustedes platicaron con ellos? Claro, se platicó con ellos, y una de las personas dijo, no, a mí me van a dar dos mil quinientos dólares por entregar mis dos maletas. Y ellos, inclusive dicen que la ropa que va ahí ni siquiera es de ellos. ¿Le empacaron las maletas y se las entregaron? Es una operación internacional, y no es una operación montada así en una casa cualquiera, no, estaban los paquetes muy armados, le entregaron las maletas, ellos iban a llevar las maletas, las iban a entregar a un contacto en Paramá, y ellos venían, cada quien con su maleta de mano, donde ellos traían su ropa particular, pero las otras maletas, había cosas que no encajaban con la vestimenta de las personas que iban moviendo las maletas. Entonces, lo que te indica es que era una situación muy bien montada, y son personas, o por lo menos no ellos, ellos solo son mulas, pero los que tienen esta red de movimiento de dólares es una red muy bien montada. ¿Pero por esa actividad de mula, ya hay delito, ya hay castigo, ya hay...? Se les aplica la ley de lavado de activos. ¿Pero por eso? ¿Pero por eso? En el vehículo que había un compartimiento ahí... ¿Pero de 20 dólares? Sí. Esta es una incautación de 100 dólares. Solo 20 de 100. Solo 20 de 100 dólares. Y algunos nuevecitos y otros usados, ¿verdad? Pero es interesante la forma en que estaban empacados, es que realmente eso es lo impresionante, ¿verdad? Al vacío, y no estaban como afilados, sino que los pusieron así, le pusieron la máquina vacío, sellaron, y impresionante, Edgardo. Realmente, cada día uno se asombra de la capacidad de maniobra que tienen estas personas. Y hay que reconocer el trabajo del policía y de la policía. Hombres y mujeres de bien, realmente, que ven esto en los rayos X, que lo reportan, se le da el seguimiento, y vemos realmente que las unidades operativas también están trabajando muy bien. ¿Esto es lavado de activos? Es lavado de activos, claro. Ese es el delito. Es el delito, lavado de activos. Por no reportar, cuando usted no reporta más de 10 mil dólares, y la policía lo encuentra, automáticamente usted está lavando activos y es procesado por ese delito. ¿Esto es algo nunca antes visto? Este tipo de incautaciones, de esta cantidad de dinero, nunca antes. Nosotros tenemos la información, por ejemplo, con el año pasado se incautaron 600 mil dólares en todo el año. Nosotros ahorita, si esto sale, toda la cuenta serían como 13 millones de dólares. En lo que va de este año, todavía no hemos terminado. Estamos hablando casi de 250 millones de lempiras. Solo lo que va del año, incautado por la Policía Nacional. Y tenemos...